La fórmula no es campeona, de guitarra para todos vos. Gracias. ¿Dónde dice el último bar? Si dices que todo es muy raro, en este mundo de cabrones, nunca olvides que para cambiar, tienes que dejar poner tus ilusiones. Si dices que todo es muy raro, las cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. No existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer y comportar, todo lo que tú digas, la tu vida llegará, si no dejas que el miedo te desvanezca. Vamos, 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 vamos. La fórmula no cambiará, para que tú lo puedas ver, yo te estaré cerrando siempre para cuando tú quieras volver a ver, y aunque pienses que suena mi canción, te prometo que llenamos corazones, solo tienes que volar si quiero para disfrutar. La fórmula no cambia. La fórmula no cambiará, para que tú lo puedas ver, yo te estaré cerrando siempre para cuando tú quieras volver a ver, y aunque pienses que suena mi canción, te prometo que llenamos corazones, solo tienes que volar sin miedo para disfrutar. La fórmula no cambiará, la fórmula no cambiará, la fórmula no cambiará, para que tú lo puedas ver, yo te estaré cerrando siempre para cuando tú quieras volver a ver, y aunque pienses que suena mi canción, te prometo que llenamos corazones, solo tienes que volar sin miedo para disfrutar. La fórmula no cambiará, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!